El año pasado Seguimos con el camino El camino Seguimos con la camina El camino Seguimos con el camino Aquí venimos Mira, ahora es que vine Por donde entramos Que entramos ahora entramos por ahí para allá la 12 que es la 74 mira que grande eso mira eso no había visto una rastro de mesa esa es así, se arranca grande ese es como un tanque vacío si, yo había visto el cuadrado que hay de poner paquetes pero eso es como si fuera una pipa pierde porque está frenado no 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 No, 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 no. No, 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 no.